Exactamente, todos los festivales en un solo lugar están siendo presentados en este momento y allí está Ivana Freytag. Mirá, qué bien acompañada que está Ivana. ¿Conocés ese sombrero? Sí, me suena. Estaba mirando el tatuaje que tengo en la espalda. No, dice... No hay camas que no hay recorrido. No, no, no. Por favor. No dice eso. No dice eso. Problema de vista. Lucio lo entendió. No, ya quedó bloqueado con el tío. ¿Cómo anda? Traten de bajarle un poquito acá y lean lo que dice. Bueno, ¿cómo andan? A mí me dijeron que hay dos obligados. No, no. Decíamos... Los caras son los que van a cantar y nos invitan a nosotros. Yo le dije que... Vamos a cantar todo. Vamos a cantar todo. Pero bueno, ahí... Cada uno vamos a ocupar un espacio. Eso es el arreglo que tiene... No sé si es por más antiguo o qué es lo que pasa. Por más viejo. Es fino para decirnos viejo. Es común esto que los Carabajal quieren hacer el patio grande. Sí, porque nosotros estamos criados de esa forma. Nuestros mayores nos han creado de esa forma y seguimos manteniendo esa hermosa costumbre de juntarnos con los afectos, cantar juntos. Hemos estado muchas veces en la casa de Oscar, en la casa de Lucio, aquí en Nizacate, compartiendo un montón de cosas. Y hoy decíamos, bueno, hace mucho que no nos juntamos. Es importante que nos juntemos, ¿no? Claro, importantísimo, importantísimo encontrarnos. Es maravilloso porque, imagínate, yo acá estoy reviviendo momentos hermosos, ¿no? Yo he estado casi 10 años con los Carabajal. La persona que por primera vez me va a decir que había una posibilidad que yo cante en los Carabajal es el tío. Así que, imagínate si acá los afectos no se juntan ni de manera especial, ¿no? Ahora... Había Jorge de alambrador en la casa, con la pala estaba. Qué lindo amigo que es, lindo, lindo. Pilló la pala y le tiré así, ya quedó enganchado arriba en los árboles que había porque todo era campo en ese tiempo. Dejá pa' otro esto, ¿no? Quité la burba. Qué bárbaro, Lucio, ¿no? Ya venías haciendo esta carrera, abriendo caminos y estás en todos los festivales. La verdad que sí es un momento especial para la familia, ¿no? Porque este sigue siendo un proyecto familiar, donde, bueno, uno hace varios años que viene aprendiendo, este, conociendo las fiestas populares. Yo con el tío he andado muchos años acompañándolo, con los Carabajal otros cuantos años. Y esta etapa que nos toca simplemente empezar a mostrar el sentimiento por la música nuestra que tiene que ver con el Chaco Salteño, ¿no? Ahora cobramos el 10 para nosotros, 5 para cada uno de todos los que andamos. Se mueva, que se mueva. Que labura, que labura, tiene el 5 para cada uno. ¿Y vos cómo nos vas a sorprender los festivales? ¿Vas a estar en todos? Sí, vamos a andar por, no sé si en todos, pero estamos. Los importantes, los dos, que es María y Cosquín, estamos. Y después hay otros festivales que en este momento yo tengo que tener la lista donde andamos, pues no me acuerdo, ni me mandaron. No, no, no sé, pero sé que estoy en Córdoba bastante, que me disculpen lo demás, pero... ¿Y qué nos vas a presentar? En distintos lugares. Y ahora vamos a cantar rock, vamos a cantar todo esto. Se viene con mucho, no, pero en serio, se viene con mucho rock estos festivales. Estuvimos escuchando algunas... Vamos a leer letreros de atrás que se ponen en la chica, ahora parecen patentes, la patente. La patente, la patente. No, viene, viene como Cosquín, trae también como mucho rock, no va a estar Reru Casativa, las pastillas del abuelo. Qué lindo, no, no, está bien, está bien, que laburen los muchachos también del rock. Así que Cosquín ha abierto sus puertas para ellos también es importante. Yo, está bien, está bien, nosotros participamos mucho con... Hay muchos muchachos del rock que son realmente muy buena gente y lo hacen bien. Y ahí compartimos, de hecho yo comparto con varios de ellos. Este, nos respetamos. Y bueno, yo tuve la suerte de llevar a la renga al Chaco. Así que mirá, no... Mientras la música nacional esté y tengamos trabajo, es bueno. Bueno, ¿qué queremos cantar ahora? Bueno, no, no, ahora simplemente vamos a compartir con los Carabajal, que son para nosotros la institución del folclore, ¿no? Este, más de 50 años y bueno, nos conocemos hace tantos años. ¿Por qué no estaba? ¿Por qué no sube? Ahora, en un ratito, en un ratito, sí, arrancan los caras, nosotros, el tío, así que bueno, ya estamos preparados nosotros, estamos listos. Arrancan los caras y voy yo. Ah, ahí nomás vos. Claro, después irás vos. Por compromiso de trabajo. Voy yo, como decía una prima, a mí me falta una mujer, voy yo, decía. ¿Pero qué puede cantarnos ahora un pedacito de algo? A ver. Eh, no vas a aguantar hasta que subamos. No, 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 o sea, para la gente que nos está viendo. ¿Cómo la samba a la abuela? Nadie bailó la samba de ayer, como lo hacía mi abuela, si me parece verla, pañuelo al aire volar, si me parece verla por las trincheras. ¿Pero qué puede cantar? Repiquetear de bombo, llega la gente al lugar. Cajones de cerveza sobre la mesa pa' invitar, cuando la orquesta suena, baila mi abuela. Excelente, muchas gracias. Adelante ustedes, ya saben, Plaza de la Música, esto va para largo lanzamiento de los festivales de Córdoba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!